¡Bien! 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 ¡Bravo! 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 Bueno, ya para terminar, voy a hacer otro tema, muy rockero y cervejero, y se lo voy a dedicar a mi loquilla rockera. Y a David Castro, que también le cierra en Madigonia, le cierra en Madigonia, y dice así. Cojo mi guitarra, me pongo a tocar, no me importa nada, solo quiero disfrutar. Mis vecinos gritan, no lo pueden soportar, y entonces yo les digo que presten atención. Esto es el rock, y no se puede aguantar. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a cantar, y vamos a volver unos locos. Nos ponemos a bailar, y esto es el rock, y no se puede aguantar. Cojo mi cerveza, me pongo a beber, al ritmo de la música me quiero perder. Mis amigos vienen, muertos de ser, cervezas anodales, yo les pienso dar, y esto es el rock, y no se puede aguantar. Vamos, vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a cantar, y vamos a volver unos locos. Nos ponemos a bailar, nos ponemos a bailar, y esto es el rock, y no se puede aguantar. Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, y vamos a volver unos locos. Nos ponemos a bailar, nos ponemos a bailar, y esto es el rock, y no se puede aguantar. Muchas gracias.